La Diputación de Córdoba ha dado un paso más en la puesta en marcha de compromiso por Córdoba con la firma de los convenios de colaboración donde quedan recogidos seis proyectos concretos cuya cuantía alcanza los 240.000 euros que incidirán en la mejora de empleabilidad y en el fomento de actividad empresarial en la provincia. Estos acuerdos han sido rubricados por el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Antonio Díaz, Vicente Palomares, secretario general de UGT Córdoba y Marina Borrego, secretaria general de Comisiones Obreras Córdoba. Asimismo han estado presentes en la firma la delegada de Desarrollo Económico y presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, Ana Carrillo, y la delegada de Empleo y la institución provincial, Dolores Amo, ya que tres de los convenios se firman a través de Empleo y otros tres a través de Iprodeco. Con estos seis proyectos concretamos todo ese trabajo que hemos realizado durante estos dos años, que como digo ha venido a retomar el trabajo compartido y con una premisa, que todos los proyectos que se realizan son proyectos decididos por todas las partes, con el apoyo económico de la Diputación de Córdoba y que sin duda van a redundar en lograr todos esos objetivos que nos marcamos dentro de nuestro compromiso por Córdoba. Actuaciones marcadas dentro del acuerdo compromiso por Córdoba y que sigue las líneas estratégicas del mismo, empleo y formación, emprendimiento, intreemprendimiento, desarrollo económico, innovación, cohesión territorial y gobernanza. Los convenios firmados con UGT supondrán la puesta en marcha de dos iniciativas. Por un lado el programa Innovate, con una aportación de la institución provincial de 30.000 euros y por otro el proyecto Innova Autónomos, con una inversión provincial que alcanza los 50.000 euros. Lo que buscamos de Compromiso por Córdoba es una rentabilidad social. Queremos que nos vean a los sindicatos, queremos que en concreto a UGT, nos vean como un ente que está aportando a esta sociedad para que podamos conseguir niveles de empleo que ahora mismo son muy necesarios, tal como está la situación. Los convenios firmados con comisiones obreras contemplan la ejecución también de dos proyectos. En concreto se trata del programa Juventud Formada e Informada, al que la Diputación aporta 30.000 euros, y otro enfocado a la mejora de la empleabilidad. Dentro de la línea estratégica, Empleo más Formación de Compromiso por Córdoba, con una aportación de 50.000 euros. Los proyectos que firmamos hoy son un paso para comenzar a revertir las cifras de desempleo y que las familias recuperen el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Si creamos empleo de calidad, aprovechando las muchas potencialidades que posee la provincia, empezando por el capital humano, podremos conseguir situar a Córdoba en el lugar que le corresponde. Con la Confederación de Empresarios de Córdoba se han firmado convenios para la puesta en marcha de dos proyectos. Uno de ellos, con un importe de 50.000 euros, se enmarca la línea estratégica Empleo más Formación de Compromiso por Córdoba y busca el desarrollo de la excelencia empresarial a través de la estimulación de la mejora de la competitividad, mediante la formación del tejido empresarial. Vamos a firmar dos convenios muy importantes, basados fundamentalmente en la ayuda al emprendimiento y en la ayuda a poner en marcha ideas empresariales, pero, lógicamente, nos queda un recorrido hasta que acabe esta legislatura en esta Diputación Provincial, que yo espero que vaya como los buenos vinos, presidente, de menos a más, de menos a más. Compromiso por Córdoba es uno de los cuatro pilares del Plan Impulso de la provincia y se basa en la recuperación del diálogo social con sindicatos y empresarios para el impulso y el desarrollo de la actividad económica y empresarial de la provincia. Para su puesta en marcha cuenta con una partida de 240.000 euros en los presupuestos de la institución provincial de 2017.